Ya me queda bastante claro de que en este país se pierda todo menos lo que se tiene que perder. 600 vijas del Puente de las Américas se perdieron. De verdad que esto es inaudito. 600 por un precio de 3 millones de dólares. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Como usuarias del Puente de las Américas, al igual que muchos ciudadanos que vivimos en Panamá Oeste y viajamos a Ciudad de Panamá para poder trabajar nuestras labores diarias y profesionales y poner nuestro granito de arena que Panamá echa adelante, me llena de indignación. Porque entonces si nosotros dejamos de pagar impuestos, hay problemas. Pero si la cosa pública que está destinada para la mejor calidad de vida de los panameños y panameñas, como es el mandato constitucional, desaparecen, entonces no pasa nada. Yo tengo mucha fe que se va a investigar y se va a llegar a las últimas consecuencias. Espero. Espero que el presidente Molino tantas palabras que ha dicho, pues se convierta en realidad. Yo espero que los que tienen que investigar, investiguen y se lleguen hasta las últimas consecuencias. Porque no puede ser que en este país se pisoten los derechos de los ciudadanos y ciudadanas y extranjeros que viven en este país y pagamos impuestos y hacemos las cosas bien. Porque si se nos exige y nosotros cumplimos, pues ellos también tienen que hacerlo y cumplir. Qué triste, qué mal que nos tenemos que enterar de este tipo de cosas. Pensábamos que esto ya estaba superado, pero bueno, esa fue la cerecita al pastel que nos dejaron la administración anterior. De política no voy a hablar, no quiero hablar, pero sí es un derecho ciudadano de los panameños y panameñas que nosotros tengamos vías de acceso, vías transitables en buen estado y no lo tenemos. Y cómo se van a perder las vigas del puente más importante de Panamá, es inaudito. De verdad que esto me dejó en shock, me dejó en shock, me dejó loca, muy mal. Bueno, gracias a la gente de MOP que pudieron identificar esto y yo espero que se llegue hasta las últimas consecuencias.